Hola, buenas tardes señor, este Luis Alegre, habla Alma aquí de Run Rock Toyota, nada más quería mostrar otra vez la camioneta de la que hablamos hace unos meses que usted quería cambiar, esta es la camioneta 2016 RAV4 LE, que es la más básica de nuestro, de este modelo la verdad y nada más quería volver a mostrarles las cosas lindísimas que tiene este vehículo que ofrecer, este por decir, este todavía tiene el sistema, así que tiene la cámara para reversa, este tiene el Ecomode Sports Mode y también tiene el Bluetooth, tiene para el auxiliar y para el USB y para este otro cargador eléctrico verdad, nada más quería mostrar otra vez qué bonito se ve el volante y todo, porque puede hablar por teléfono y textear, este sin usar el teléfono, este también tiene el interior de este camioneta es negro verdad, no es de piel, este es manual, los asientos no son eléctricos ni nada de eso, tiene una consola aquí, que se puede abrir para más campo verdad, y como le digo es eléctrica, esta no tiene ningún tipo de techo de sol ni nada de eso, pero nada más quería de que volver a decirle que es un, es un ejemplar estupendo de este modelo verdad, este, atrás también mucho mucho espacio para este tipo de camioneta, es de cuatro cilindros y lo puede creer, está hermosa la camioneta, mucho poder, este, también le puedo decir que aquí en medio tiene también para poner unos vasos de los, de las personas que vayan detrás, este, y nada más quería decirle, con los asientos hacia arriba, este de atrás, porque también se pueden hacer hacia abajo, con los asientos hacia arriba, este tiene un espacio de cuarenta y dos, este, pies cúbicos, acá, este, atrás verdad, de espacio, con los asientos hacia abajo tiene casi setenta y dos, o sea que es mucho, mucho espacio, la cajuela es manual, y como podrá ver, este, cambia por totalmente la forma del 2015 al 2016 de los focos de atrás, los focos de atrás, este, ya, este, van de que, empiezan desde atrás y, este, y se van hacia enfrente, o sea, son más largos, los alargaron un poquito más, los ringes están espectaculares, este, como le podía decir, o sea, es una muy, muy buena opción, así que si todavía está interesado en, en comprar la camioneta, no sé si ya compró otra camioneta, pero si todavía le interesa, por favor, este, no dude en llamarme al número 512-696-0970, que tenga bonito día, señores.